Tienes que ir a la verga, hijo. Imaginate que... Están las dos, tío. Verga esta zona, a ver. Es la misma que quise ver, güey. Ayer, ¿te acuerdas? ¿Será que caer aquí, güey? Allá no hay nada, güey. Allá no hay nada, güey. Es una puta pista. ¿Vas a caer ahí? Por un pique, güey. ¿Con qué? No hay nada. No hay nada, güey. Verga, hay un pinche helicóptero, güey. No hay nada. Hay un cagadero aquí. Revivenme, güey. Mátalo a la verga. No me dejan revivirte, güey. Cure, güey. Cure, güey. Cure, güey. Voy a agarrar el sniper, güey. Voy a agarrar el sniper, güey. Vamos por el lado, güey. Vente, güey. Vente, güey. Vente, güey. Nada, 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 nada. A la verga, me están viendo, güey. Vente, güey. Te vas a ahogar, te vas a ahogar, güey. Te están dando a través del agua, güey. No, te vas a ahogar, te vas a ahogar, te vas a ahogar. No, porque tú estás italiano, güey. No sé. Creo que tengo balas, güey. Las tengo muy limitadas. Tira que cubra hacerla, tira. Cada quien cubre un extremo, güey. A ver. Mira, ya está. Hay uno, mira. Estamos muy tranquilos. Allá, allá, allá. Uno, batido uno. Yo no creo uno. Remátalo, remátalo. No puede ir ya por el agua. Creo que sí. ¿Se remastecieron? ¿Se remastecieron? Sí, salió que ahí restock, ahí, güey. Entonces vamos a ver. No tengo sniper ni nada, eh. ¿Han tenido sniper ustedes? No. Sí. No, esta mierda no se remastecieron, güey. Ay, verga, ahí es sniper, güey. Valió verga, valió verga, valió verga. Mente al hueco, mente al hueco. Mente al hueco, mente al hueco. Me quedan treinta balas. ¡Buba! ¿A dónde vas, buba? ¡Buba! ¡Me queda acá! Te está diciendo Altadeo que no hay nada, güey. Escucha. Lo dijo claramente, güey. No, güey. No se remastecieron esas madres. Vengan para acá. Hay dos ahí en la tinta caja. Puta, güey. Sniper, güey. Los tengo en la mira, güey. No, nada. ¿Dale la vuelta? No, Tadeo, va a estar muy feo, güey. Tengo treinta y seis balas y de sniper tengo cero, güey. Me lanzaron un mortero. No, pero no, no, no. No, 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 no. Pero, amigo. Allá arriba andó, tío. Allá arriba andó, tío. La verga, ¿dónde está eso? Sí, sí, sí. Pero es que no quiero gastar balas, güey. Las tengo limitadas. No, ni yo. Si no, no, no. No voy a poder defender a la verga. Tengo 26 y la pistolita. ¿Tres balas de pistolita? No, ni nada, verga. Cerca, 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 allá. Por aquí, por aquí. ¿Por allá? Sí, 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 ahí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Están allá, mira. Están allá. Nos están rodeando, güey. Ya lo vi. Sí, 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 los tenemos atrás, güey. Aquí están, aquí están, aquí están. Pero no puedo casar con nosotros aquí todavía, eh. Ya le vi la pinche piocha, güey. Sí. Ahí. Ahora que me pongo en el otro lado de atrás. Me metí en la cabeza. Me metí en la cabeza. Puta, me estoy miando pasado de verga. Aguántate, güey. Aguántate, güey. Aguántate. ¿Ahí, sí, por la izquierda? ¡Ay, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Te lo desfribe también. Te lo desfribe también. Por aquí, no, por acá, güey. Me ocurrió con la caja, güey. Ah, que por la derecha. Ya por aquí debe haber cosas, ¿no? Están enfrente, güey. Están en el puerto. No está. Verga, ¿qué hacemos, Tadeo? Estamos muy feo, güey. Oigan, no por estarnos cubriendo estos pendejos nos llegan de la derecha, güey. Los que nos estaban tirando. Sí, no tenemos como cubrirnos, güey. Verga. ¡Taking a... ¡Ajá! ¡Qué fiel! A ver, güey, una puta cobertura de pichí. Y luego las olas me levantan, güey. Tienen que salir ellos ya, güey. También. Las olas me están levantando también, güey. Me están quitando la puta cobertura. ¡Ay, mi rama! Los de la derecha, güey. Si subimos a la pista, ya sabemos que... Ya subieron, ya subieron, ya subieron, ya subieron, ya subieron los de la derecha. Eso no hay peo. Están para allá. Ahí están, mira... Ya, ya voy, ya voy... Ment頭, 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 mentto. Lanzo una granada Abatido uno allá Luché, luché, luché Turrido, turrido, turrido Crackeado, crackeado, marcado, marcado Ahí, atrás de mí Se puede, si se puede Buena, buena, buena Puta madre, güey, al fin a la verga Verga, güey, no seas mamón Puta, qué partida tan fiera a la verga, güey Dice, aquí, pero el pedo que ganamos, güey Sí, abatí a uno y dije A la verga, es aquí, ahora, no seas mamón Tire mis dos humos para acercarme, güey, a la verga Yo soy el sobreviviente, mira, el survivor A ver, yo, ¿qué pedo? ¿Cuál estás de dinero, güey? ¿Y yo? El tadeo, el pinche narco, el del dinero, güey El comando Y el buba, el comando, a la verga No, güey, en cuanto tiré al primero Me fui a rushar, chingale, que sea lo que Dios quiera, a la verga A huevo, ahí está la primera Mierda, a la verga Mierda, a la verga Mierda, a la verga